Tú estás perfecta ahí, se supone yo ahorita lo checo Dice que ya está en vivo y ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Buenos días a todos los que desde la red nos acompañan Les damos la más cordial bienvenida a la mesa del diálogo Enfermedades raras, retos y compromisos Este es un encuentro en el que algunos líderes de asociaciones que atienden a enfermos con padecimientos poco frecuentes charlarán acerca de lo que se tiene que hacer para encontrar soluciones para estos enfermos Con ello, buscaremos sumar nuestros esfuerzos a mucha gente que a lo largo y ancho de la República Mexicana está trabajando muy fuerte para toda esta comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video